Aquí vengo conduciendo y para que me se den una idea de cómo es Oaxaca. ¡Mira! Me tope aquí en el centro de Oaxaca una tienda Apple. ¡Wow! O sea, estoy siendo sarcástico. Claro que no, ¿verdad? Bueno, aquí podemos ver las calles de Oaxaca. Aquí hay algunas indígenas vendiendo sus frutos. Y motos. Puestos. Y ahora voy a un mercado. Aquí están las papitas. Miren las papas cómo las hacen. Y pues ahora voy a un mercado. Mirenme qué sexy. Y aquí el objetivo del mercado es comprar un producto que es típico de aquí. Que es una bebida alcohólica de animales ponzañosos. Pero bueno, para que nos demos una idea de cómo es Oaxaca. El Oaxaca. De la gente. Del pueblo. Porque estamos en el centro. Y aquí la entrada al mercado. Le tengo que lavar mis manos. Buenas tardes. Una cosa interesante que les he dicho del trabajo este. Es tener que andar en ciudades donde hace mucho calor. Y que está muy sofocado. En traje y con mascarilla y cosas así. Entonces pues M aquí en Oaxaca. En traje. Porque no tengo ya hotel y así. Y pues ando caminando bien a gusto y sin sudar. Porque estoy acostumbrado. Y ahora. Vengo a buscar bebidas como mezcal y algún otro tipo de cosas. Tienes que lavar tus manos. Y bueno. Aquí en el mercado. Ahí pues. Miren. Jugos y licuados naturales. Pan y chocolate. Mmm. Panes. Frutas. Aunque se debe ser un mercado. Fíjense que bonitos los. Los locales con sus letras. Con luz. Muy bonito. Está todo muy bonito. Ok. Y. Pues bueno. Creo que fue todo. Ahora sí voy a buscar lo que vine a buscar. Mmm. Pan de yema con mantequilla. Su tradicional pan resobado. Amarillo, mollete, pan de cazuela. Genial. Gracias. Bueno. Este es un típico comedor de Oaxaca. Miren. Aquí están los platillos. El pollo. Donde tú. Pides. Y todo es preparado en el momento. Y miren qué bonito. Los restaurantes. Sus mesas. Qué limpio. Y observen. Pues está todo muy bonito. Si se fijan. Pues está lleno de turismo. Si ustedes pudieran oler. A qué huele aquí. Oh my God. Miren todo el humo que hay allá. Imagínense ese humo. Que este humo es de pura comida. Este humo es de pura carne. Tocinos. 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 Son olores deliciosos. Creo que jamás en su vida van a poder oler esto. De aquí se me está haciendo agua a la boca. Y acabo de comer. Es como si estuvieran pasando por 40 carnes asadas. Vean esto. Qué riquísimo. Ahora entendemos por qué nuestra cultura es riquísima. Y por qué en Oaxaca muchas veces las franquicias no funcionan muy bien. Precisamente porque nuestro país es rico. Miren aquí el chocolate frío. Chocolate 100% de cacao. Delicioso. Entonces México es un país rico en cultura, en valores, en comida, en tradiciones. Y eso es la razón del por qué las franquicias aquí en Oaxaca no les va bien y no pueden competir. Y está lleno de turismo que viene aquí a nuestro México. Porque México es grande. Pero los que lo hacemos grande somos nosotros como mexicanos. Bueno, aquí estamos en una mezcalería dentro del mercado. Y en esta mezcalería vine a buscar el famoso mezcal que es de... Ustedes dirán. No me quiere ver jugando. Este es alacrán, ¿verdad? Sí. Sí, no me quiere ver jugando contigo. ¿Qué dice? Es una de las bebidas más fuertes que existen. Entonces la voy a comprar para probarla. ¿Qué tal, eh? Hola. A ver, dime qué prefieres. Estoy aquí viendo unos mezcales. ¿Sí? Te voy a ofrecer. Mira, hay uno que es este. Que trae una alacrán. Cuenta 500 pesos. Y luego está este cofre con una pistola de mezcal que está en 1.200 pesos. Es de madera. Mira. Y luego está este de aquí para que lo observes. Igual es que me sale en 1.200. Entonces, dime cuál te gusta para darte los recuerdos de Mari. ¿Esta pistola también sabe? Mira, este así de mi mano. Mira, es 1. 2 y un piquito de altura. Y por dentro. Esta así. Esta así, así. Y así. Y este es uno como casi las dos. Y el cofre lo abres y es así. Ok, me voy a comer una tlayuda. Miren, qué rico. Tampoco no está delicioso. Y estoy en un mercado en donde en su mayoría son personas extranjeras y yo ando en traje. Pero hay una razón. Es porque ya hice checkout en mi hotel. Y pues no me he podido cambiar porque ahorita ya tengo un vuelo. Entonces, miren qué bonito. Qué delicioso. Y se come con las manos. Pero miren. No tengo idea cómo me lo voy a comer. Gracias. Y les deseo un excelente día. Un excelente fin de semana. Y que la pasen bien. No te pierdas ni un segundo de mi contenido. Suscríbete a mi canal para disfrutar de más contenido como este. Sígueme como arroba homeroiglesias. Escanea el código QR y conviértete en tu versión 2.0 con Homero Iglesias. Experto en negocios y emprendimiento. Que es cierto contento. Es una persona que me llamara un página. Que es algoそして si 뉴스 se sorga que aquí. No sé si me salga. No sé si es tan que me atroba, nadarme de más o pero si en Sol. No sé, una pregunta奇怪. Gracias por ver el video.